¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Una rama, una rama escrutada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. ¡Ay, hay un loco! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Tilín, tilín!